mira estoy haciendo este vídeo para daros a conocer un poquito un software que tiene sma un software de planificación y dimensionamiento de plantas de placas fotovoltaicas vale sma es una es una empresa alemana que se dedica un poco pues a esto lo que es fabricación de placas fotovoltaicas inversores hacen software para controlar energéticamente los edificios las plantas aquí vamos a venir a productos vamos a ir con productos aplicaciones y software software va un poquito lento vale aquí vamos a ir a sign design aquí arriba que tengo ya abierto vale pues este sería el portal lo único que tienes que dar es de alta con tu correo electrónico y tu nombre y ya dejarían hacer aquí tus proyectos estos son los proyectos que tenemos las plantillas vale entonces está muy bien porque bueno a partir de que ya veremos de la forma que te lo entrega muy profesional el proyecto para imprimir y dárselo directamente al cliente bueno podemos hacer diferentes tipos de proyectos con una planta fotovoltaicas planta fotovoltaica con auto consumo un sistema aislado un sistema híbrido vale en este caso un sistema aislado pinchamos y nos va a introducir al nuevo proyecto vale esto está muy bien porque podemos poner el nombre del proyecto que queramos trabajo de jorge buscar imágenes pues ver cómo está el proyecto el nombre del cliente tener una un poco una base de datos de clientes vale aquí vamos introducir ya la ubicación ubicación para los datos metodológicos que madrid españa aquí vemos ya el mapa vamos a coger que es esta casa y le damos al derecho para poner esto encima vale vamos a elegir la conexión del sistema esta sería en 220 está muy bien porque lo podemos diferentes países diferentes tensiones vale nosotros vamos a poner 220 conexión básica que te da un poco los datos del proyecto ajuste de emprendimiento temperatura esto está muy bien porque si no nos cuadra esta temperatura siempre para editar editar vamos a dejar todo por defecto y vamos a ir un poquito más para delante estoy grabando si vale vale datos sobre el perfil de carga aquí vamos a poner lo que es esto una vivienda privada aquí te da un consumo de energía anual por defecto con adulto con trabajo vamos a poner dos datos con trabajo vale pues ya vemos como uno sube a 3600 aquí de todas maneras podemos ajustarlo a lo que nosotros necesitemos vale entonces especificación de carga punta vamos a poner 6 y le damos para delante vale entonces aquí tenemos su proyecto aquí lo bueno que tenemos es que podemos ir cambiando el nombre proyecto 1 proyecto 2 lo que queramos podemos añadir alternativas con diferentes paneles solares fotovoltaicos con diferentes dimensionamientos para ver cuál al final es el que el cliente le cuadra más al cual nos cuadra más a nosotros y dárselo a lo mejor que el cliente elija o que no ya iríamos viendo vamos a dimensionar los paneles fotovoltaicos esto es a ver esto es como nos sale esto al final es una fotografía del plano de situación vale por una parte pues mira está bien porque lo que podemos hacer es elegir nosotros el tejado que nosotros tenemos pues el techo plano en atril a cuatro aguas a dos como este son dos aguas aquí lo que tenemos vamos a ponerlo donde lo posicionamos bien con el derecho lo rotamos con el izquierdo lo colocamos dejamos bien alineado entonces nosotros sabemos que tenemos doce metros de largo dejamos a doce metros y tenemos cinco de ancho podemos también regular la inclinación podemos regular la altura la altura de la cumbrera vale aquí lo veríamos como no tenemos la situación que tenemos vale entonces vamos a ir para adelante vale aquí podemos poner pues si tenemos una guardilla si tenemos un traga luz podemos ir un poco poniendo todo lo que tenemos en situación que por ejemplo tenemos un árbol como tenemos aquí pues lo cogemos y lo ponemos ahí vale tenemos que ver pues qué altura tiene el árbol que no podemos poner la altura de la copa vale vamos a poner eso porque me enseño luego un poco las sombras también vale en este caso como tenemos no vamos a poner una planta muy grande vamos a hacer un proyecto muy grande vamos a ponerlo solo en la superficie sur vale lo más razonable entonces vamos a ver aquí podemos poner seleccionar superficie tenemos superficie sur seleccionada y vamos a elegir los los módulos fotovoltaicos está muy bien porque aquí tenemos una cantidad gente de de diferentes fabricantes de placas solares bueno todo yo creo que está aquí hay muchos americanos muchos europeos entonces bueno para esta vamos a hacer SMA vamos a poner el poligristalino 300 vatios le vamos a poner el poligristalino que me gusta a mi también y vamos hacia adelante vale entonces pues vamos a colocar los módulos y así es como te lo enseño vale esto lo vemos que es un poco exagerado mira aquí nos da porque como hemos puesto potencia pico máxima nos da número de módulos 36 que está lo que cabe esto no es real entonces qué pasa vamos a dejar un espacio para a colocarlo para acceder a ellos cuánto vamos a dejar bueno vamos a poner unos 40 centímetros de columna vamos a dejarlo así podemos también poner la distancia entre obstáculos separación de líneas vale entonces pues ahí podremos tenerlos así vale yo lo sigo viendo demasiado tenemos aquí una cantidad de vatios que no vamos a necesitar entonces lo que vamos a hacer vamos a poner 16 16 una buena una buena cantidad que bueno que ya luego veremos que si necesitamos poner más o poner menos lo podemos regular vale pues mira aquí tenemos los generadores tenemos orientación inclinación número de vatios y tenemos el número de kilovatios pico que vamos a tener 480 vale nos enseñó lo de las sombras también quería enseñarlo que está aquí vale estamos en el mismo de antes y tenemos las sombras vale esto lo bueno que tenemos es que podemos hacer calcular las sombras anuales entonces nos daría en porcentaje en de cada panel fotovoltaico cuánto porcentaje de sombra nos va a dar y también lo que podemos hacer es calcularla pues ir viendo en fecha en hora la sombra la sombra aquí no nos aquí no nos no nos qué pasa que en el caso de que tuviéramos aquí otra casa podríamos ver en qué momento nos va a empezar a dar la sombra o sea en qué momento de la mañana nos va a dar la sombra o no o si tenemos un muro si tenemos un árbol más alto si por las sombras anuales si nos nos interesaría o no si nos saldría rentable o no vale entonces bueno vamos a tirar para adelante vale 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 entonces ahora tenemos el diseño del inversor podemos hacer la compuesta del diseño que esto es un poco el eh son ajustes predefinidos ellos te dan un poco el número máximo el número o sea el tipo de inversor que nosotros necesitaríamos y eh aquí tú eliges un poco eh tengo muchos muchos datos pero pero bueno aquí podemos ver un poco si queremos dos si queremos uno de esta manera como tenemos 4,8 kilovatios pico o vamos a poner este que tiene buena pinta rentabilidad rendimiento energético este está que tiene pinta muy buena aplicamos el diseño vale vale aquí ya nos dice lo que vemos compatible está compatible aquí si tuviéramos un déficit eh si fuera un muy grande muy pequeño aquí te diría eh que habría que subir la potencia que habría que bajarle vale aquí te va a decir el rendimiento energético anual el específico vale eh aquí es un poco los parámetros del inversor 5,25 kilovatios tensión mínima en la tensión en 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 continua la máxima vamos a ir vamos a ir computador en sistema de baterías vale aquí las baterías son las únicas que podemos poner que son suyas son las suyas entonces estas son eh potencia de respaldo de 9,9 kilovatios es el nominal de la batería 48 voltios vale esto es para optimizar el consumo necesita un SMM que esto también es lo que se encargan ellos que te dan como un regulador vale y aquí nos dan indicaciones y soluciones aumente la capacidad nominal insuficiente soluciones aumente la capacidad nominal autonomía no alcanzada vale pues entonces vamos a ver aquí que tenemos 0,9 días eh nos vale esto entonces lo que vamos a hacer va a ser cambiar las certificaciones a menos de litio y vamos a poner aquí 40 y ahora ya vamos a ver ahora ya sí estamos dentro de los parámetros 2,9 días yo creo que está bien si no ampliaríamos las baterías eh aquí tiene sistema compatible con limitaciones que el problema es que el potencia nominal del corriente alterna es es bajo vale aquí lo vemos potencia nominal de corriente alterna del sistema de batería 50,51 debería estar en 0,8 1,8 no estoy muy seguro de cómo solucionar eso pero bueno esperemos que no haya mucha tabla vale entonces vamos a la configuración del electrógeno este viene por defecto vamos a dejarlo por defecto vamos a dejarlo por defecto pero bueno este vamos a dejarlo por defecto que está muy bien vale aquí también nos ha celebrado cobertura solar medio anual de 96,5 vamos a ver vamos a dimensionar el cableado también vale aquí estamos esto es lo que va a ser de corriente continua esta baja tensión vale vale aquí vamos a ir a los cables estos aquí nos está dando un aviso de que tenemos bastante pérdida relativa entonces ¿cómo se soluciona eso? cambiando la sección del cable vale vamos a poner uno de obvio entonces ahora bajamos un poquito la pérdida y ya sí ¿qué pasa? que esto lo intenta yo antes pero me dice que luego el inversor no admite esta sección así que las mismas vamos a dejar ¿vale? es una pérdida asumible así que tampoco no vamos a dejar de los perros y seguimos vale y aquí ya tenemos el análisis completo lo que consumimos lo que generamos lo que utilizamos de solar de fotovoltaica baterías el electrógeno vale aquí sale un poquito más en detalle la producción anual el consumo anual que son 108 por aquí gráficos te la consume directamente bueno pues aquí ya aceptamos todo vemos aquí están los gráficos que ahora lo vamos a ver todo muy bien detallado en nuestro proyectito entonces esto es lo que yo os digo esto es lo que yo os digo que está muy bien porque aquí te va saliendo todo todo el proyecto realizado todo el proyecto realizado vale vale y de una forma muy clara y es muy fácil de enseñar a un cliente el único la única pega que no tiene eh ningún precio ningún coste eh dentro del proyecto que quiere decir con esto que no sabemos lo que nos va a costar esto teníamos que hacer un presupuesto aparte vale lo podríamos descargar lo que sí por ejemplo aquí lo tengo abierto aquí en en otro proyecto que tengo este es una planta fotovoltaica vale entonces bueno aquí sí que por ejemplo pues ves 60 módulos es un poco un proyecto que he hecho vale eh es lo mismo pero en el momento de ir a la rentabilidad una vez que ya has proyectado todo ya has especificado todo te da un precio un precio fijo vale pero que de todas maneras este precio fijo lo podemos cambiar por costes específicos euros el kilovatio pico o podemos eh ponerlo por unidad vale y hacer un presupuesto bastante bastante detallado entonces para que veas vamos a hacer un precio fijo vale entonces aquí bueno pues te da un poco el los índices la remuneración a cabo de 20 años eh ahorro acumulado entonces como vamos a mediados de de todo esto es un poco es un proyecto que bueno lo tenía abierto para que vierais que en en aislada ni en autoconsumo sale pero sí que aquí podemos llegar a hacer un proyecto bastante real vale eh con los costes de la producción la rentabilidad anual el tiempo de amortizado la amortización y y es igual lo podemos llegar a tener en papel para entregar al cliente para nosotros para lo que nos haga falta y aquí sí con con números rentabilidades que también es lo que nos interesa bueno así que esto es un poquito o sunny design eh bueno me está informando un poco sobre esta esta plataforma lo que es esta esta empresa y bueno tiene sunny design pro también tiene sma energy que es un poco para controlar energéticamente edificios plantas plantas eh bueno bastante bastante completito todo y aparte de todo lo que hacen pues de fabricación también hacer un poco de 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 domotización no domotización sino de control de reguladores un poquito esas cosas así que espero que os haya gustado y que os hayáis enterado muy bien de cómo funciona esto un saludo y muchas gracias damal te af todo todo un tío un un otro